La Muestra Luces del Sur La Muestra Lautaro Dores Vamos ya a las imágenes y la nota Vivís en Israel, estás paseando en Buenos Aires, exhibiendo la obra Sí, vine hace unos días, un poco en especial para esto Presunto una obra que se llama La Caja Negra Puse caja negra por la expresión que tiene el rostro de la mujer Que está ahí representada, que es enigmático, cerrado ¿El corazón le falta? No, está dentro de La Caja Negra, muy escondido Vos también la mujer te provoca algo especial Ok, es una fuente de inspiración profunda Creo que representan a la naturaleza en sí misma Por la variación, por la complejidad Por el enigma que ellas mismas de alguna manera manifiestan en su forma de ser Creo que en su mundo, en su belleza, en su armonía Son para mí una forma de inspiración, una forma también de conectarme con la vida, con la naturaleza, con todo Bueno, fue un proyecto presentado el año pasado para el marco del Bicentenario Este fue un proyecto con una muestra internacional que presentamos justamente con Lautaro Dores Que estamos trabajando en forma mancomunada Porque apostamos a lo que es Las Muertas Y como la otra vez justamente conversábamos con vos Arte del Mundo es un portal internacional Entonces son artistas de varios países ¿Cuál es la oportunidad de hacer esta muestra en un país del Mercosur también? Bueno, como dijo antes Jacqueline, estamos trabajando O sea, como todo el país, con muestras por los Bicentenarios Y la intención es empezar a generar vínculos con los países del Mercosur Para poder empezar a hacer muestras, quizás artistas argentinas, también fuera del país Hacer un intercambio, no solamente con Brasil, sino con Chile Y con todas las posibilidades que se vayan dando dentro de lo que es el Mercosur Y también trabajando un poco con el Parlamento Cultural del Mercosur Vimos artistas de Chile, artistas argentinos que vienen de Israel También música en el marco de la muestra ¿Este es el proyecto, es el marco con que organizas las exposiciones? Efectivamente, en el portal hay artistas de todas partes Y además el Arte del Mundo aloja músicos que trabajan y promueven su música Porque Arte del Mundo también promueve la música Es decir, es un proyecto cultural completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!